Vaya, vaya. Así que has tenido el valor de entrar en este vídeo. ¿No fueron suficientes para ti los lenguajes ficticios sencillotes del anterior? Si no sabes a qué me refiero o ni siquiera sabes qué significa eso de lenguajes ficticios, deberías echarle un ojo al vídeo anterior sobre este tema, dado que es una introducción a este mundo de los lenguajes ficticios en los videojuegos, que son algunas sagas que tienen, cómo puedes crear los tipos más simples tú mismo, y te recomiendo muy mucho verlo, porque en este vídeo la cosa va a terminar complicándose bastante. ¿Quedamos solo los valientes? Wunderbar. Pues en esta ocasión me he traído a alguien para hablar de Call of Duty Zombies y de nuestro buen amigo Jason Blandel. Alguien cuya primera palabra después de nacer fue Atlantis, y que perfectamente podría recitarte la historia de este modo de juego de memoria y al revés, The Pride 115. Muy buenas a todos chicos y chicas, a ver, todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el grupo de investigación 935 encontró el elemento 115 y comenzó a desarrollar armas y cosas nazis muy chulas, y encontraron una pirámide donde se metió una niña y todo se fue a la puta, la luna se destruyó... A ver, a ver, a ver, tranquilo Price, tranquilo. Esta vez no te han sacado de tu canal para que cuentes la historia zombie por millonésima vez. Ciñete al guión y todo irá bien. Ay sí, perdona, la costumbre tío. Muy buenas a todos gente, y muchas gracias Gary por traerme a tu maravilloso canal, más si es para hablar de Call of Duty Zombies. Seguro que este vídeo nos va a reventar la mente. Ya he hablado varias veces de esta saga en mis vídeos, y ya he dicho que gracias a llevar el muerto de Call of Duty en el nombre, está muy pero que muy infravalorada. Aquí os presento una razón más para pensarlo, por si no teníais suficiente con la pedazo de historia que tiene este modo de juego y que tanto Price como yo hemos explicado en nuestros canales. Como algunos ya sabréis, Jason Blandel fue el director del modo zombie de Call of Duty desde el lanzamiento de Black Ops 2 en 2012 hasta mediados de desarrollo de Black Ops 4 en 2020. Ahora el pobre ya ha podido huir de Treyarch, después de que Activision le reventase la historia, y se encuentra en paradero desconocido. Posiblemente estará haciendo algún ritual de pulpos, pero bueno, lo importante es que gracias a él la historia zombie tomó un nuevo rumbo. La saga ya molaba de por sí, claro, pero sí que es verdad que iba todo un poco al tuntún, según la conspiración que Zielinski, el antiguo director de zombies, leyese cada semana. Aparte de intentar arreglar una historia que iba a la deriva, tras la destrucción de la Tierra y de fijar un lore más coherente y lleno de satanismo y pulpos, Tito Blandel fue famoso por sus códigos y cifrados. Sí, algunos son fáciles, pero muchos otros siguen sin resolverse a día de hoy. Para que os hagáis una idea de su dificultad, algunos, como este que tenéis en pantalla del mapa Mob of the Dead, tardó hasta 6 años en descifrarse. En principio esto está relacionado, pero no tiene nada que ver con los lenguajes ficticios, pero Jason no se iba a quedar solamente en mensajitos. Jason Blandel ha sido el director de zombies tanto en Black Ops 3 como Black Ops 4, y para cada juego diseñó dos lenguajes ficticios, dos lenguajes en Black Ops 3 para la historia del Eder y otros dos lenguajes en Black Ops 4 para la nueva historia del caos. Vamos a echarle un ojo a los cuatro, de más simple a más complejo, para que tengáis al menos un par de ejemplos de lo que se puede hacer si queréis ver de qué es capaz la gente que se complica muy mucho la vida con estos temas. Vamos a empezar con los dos lenguajes de la historia del caos, que son bastante sencillitos. Empiezas tú, tío, que por algo eres el anfitrión. Vaya, no había visto a nadie tan caballeroso desde Pablo Marinus, y bueno, ya sabes cómo acabó ese señor. Eh, ¿insinúas que voy a terminar aislado en un faro? Bueno, o eso, o dejas que Richtofen experimente contigo. Y ya sabes lo mucho que le gusta al fire, o tirar de palancas. Pero vayamos ya con los lenguajes. El primero sería el... ¿Cómo dices que se llama este? Bueno, realmente no tiene nombre oficial, pero yo en mi canal lo he bautizado como la lengua muerta. ¿Lengua muerta? Bueno, visto el estado de la historia del caos, es hasta poético. En fin, pues eso, esta lengua muerta la podemos ver en algunos lugares muy específicos, como el fuego del coliseo, algunos cuadros y grabados, la camiseta de Blandel... A pesar de que costó muchísimo descifrarlo, creo que básicamente fue porque la comunidad se esperaba algo bastante más complicado. Dado que aquí tenemos simplemente un lenguaje de sustitución simple, correspondiéndose cada símbolo a una letra. Símbolos que dan miedete y parecen complicados, sí, pero al final se quedan solamente en eso. Por ejemplo, si vamos a la sensual camiseta de Blandel y hacemos la sustitución, podemos leer Protect. Subiendo un poquito el nivel, pero continuando con la historia del caos, el lenguaje alquímico tampoco es que sea mucho más complicado, pero tiene un concepto detrás muy interesante. Este lenguaje, como su propio nombre indica, está basado en la alquimia. Algo así como una amalgama de todas las ciencias y filosofía que fue practicada a lo largo de prácticamente toda la historia hasta el siglo XVIII. Seguro que os suena lo de transformar cualquier material en oro o conseguir la vida eterna gracias a la piedra filosofal de Harry Potter. Pues básicamente eso está sacado de todo esto. En aquella época se usaba una versión antigua de nuestra tabla periódica con símbolos alquímicos para representar los diferentes elementos que para ellos conformaban toda la materia. Oro, plata, cadmio, teluro, mercurio, fuego, madera, aceite, como la tabla periódica que habéis estudiado en el instituto, pero en viejo. Con decir que tenían un símbolo para el agua de baño, supongo que de chica gamer. Pues si ahora cogemos esta tabla antigua de símbolos y la fusionamos más o menos con la tabla periódica actual, nos queda algo similar a lo que estáis viendo en pantalla. Una tabla en la que para cada elemento tenemos por un lado su símbolo antiguo alquímico y por otro su símbolo moderno, que son la letra o letras con las que hoy día lo identificamos y que proceden por cierto de su nombre en latín. Por ejemplo, para el oro, en latín aureum, tenemos su símbolo moderno, a, u y su símbolo alquímico, una circunferencia con un punto en el centro. O por ejemplo el cobre, cuprum, lo relacionamos con el símbolo alquímico del cobre, el de Venus. Aunque de todas formas hay símbolos que están colocados por cercanía o que directamente no han sido utilizados. Claro, a ver, es que en nuestra tabla periódica no tenemos el elemento jabón, espíritu o cáscara de huevo. Además en la antigüedad también tenían símbolos para representar medidas, estaciones, signos del zodiaco, procesos alquímicos… Supongo que Treyarch se limitó a ir cogiendo los que fuese utilizando. Pero Price, entonces una vez tenemos esta tabla medio alquímica, medio moderna, ¿cómo se escribe o cómo desciframos un mensaje de este estilo dentro del juego? Pues es bastante sencillo, dado que es sustitución pero un poquito más enrevesada que con el lenguaje anterior. Como hemos dicho antes, cada símbolo alquímico podemos asociarlo con las letras de la tabla periódica moderna. Por ejemplo, para el caso del oro, este símbolo lo traduciríamos como A-U. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Si el símbolo está precedido por una raya vertical, significa que solo nos quedamos con la primera letra. En nuestro ejemplo, en vez de A-U, pues la raya nos está diciendo que lo traduzcamos solo como A. Y ahora sí, pasemos a la parte más complicada y divertida. Los lenguajes ficticios de la historia del Eter. Dentro del multiverso de la historia del Eter, hay dos razas superiores al resto. Los Apoticón y los Keeper Guardianes, basados ambos en las historias de Lovecraft. Bueno, en el fondo ambas razas son la misma, como ya hemos explicado en varias ocasiones. Eso es cierto, pero al ser de primeras los buenos y malos aparentemente antagónicos, como ya podréis imaginar, Jason no se iba a quedar de brazos cruzados. Y cada una de ellas vino con un lenguaje ficticio bajo el brazo. Y no precisamente de los sencillos. Sí, con su propia pronunciación, construcción y reglas. Así que, si queréis tener un par de ejemplos de lenguajes ficticios bastante más enrevesados que una simple sustitución, Jason Blandell es vuestro hombre. Empecemos por el más sencillo de los dos, el lenguaje Apoticón. Pero ya os aviso que de sencillo no tiene nada. El lenguaje Apoticón está compuesto por 11 números. Pero ¿por qué 11 símbolos y no 9 como los otros? Seguramente su sistema de numeración sea en base 11, pero eso ya lo explicaremos mejor con los keepers, que tiene mayor relevancia. De momento sigue con los radicales. Sí, el lenguaje Apoticón está compuesto por esos números y otros 54 radicales distintos. Que aunque cada uno de ellos tenga significado propio y se puedan usar de manera independiente, en general se mezclan para crear distintas palabras. Por ejemplo, la palabra Marwa, que es el nombre de unos bichos feos con tentáculos que aparecen en varios mapas del juego, está conformada por los radicales Mar, que significa sombra, y Gua, que significa habilidad, haciendo así referencia a su origen por ser sombras de su yo anterior dotadas de un poder inconmesurable o bien por su habilidad de teletransportarse como sombras por todo el mapa. Y ahora que por ejemplo sabemos distinguir el radical Mar y sabemos su pronunciación y su significado, si nos lo encontramos formando cualquier otra palabra, ya sabemos parte de ella. Exacto, por ejemplo, Arcamar, que significa noche, consta de los radicales, Mar, que ya hemos visto que significa sombra, y Arc, que significa abrir, así que noche sería algo así como cuando se abren las sombras, no es muy diferente a estudiar etimología moderna. Vemos que todos los radicales tienen relación con la palabra que construyen, pero a la hora de la verdad, si quieres aprender Apoticón, vas a tener que aprenderte cada palabra y su significado, lo que al final no es muy práctico para desarrollar dicho lenguaje ficticio. Por algo en la historia del caos se decantaron por lenguajes más sencillos y manejables. Pues todavía no han visto nada, porque este en el fondo es una especie de lenguaje silábico basado en radicales que generan palabras con un significado concreto, pero tú ya sabes que el siguiente se complica un poquito más. Pues entonces pasemos al de los Keepers, que más que un lenguaje parece una codificación de contraseñas. El idioma de los Keepers es bastante diferente. Aquí nos encontramos con un lenguaje similar a nuestro sistema de numeración, pero que en vez de en base 10, está en base 9. Y creo que ahora mejor sí que explicamos eso de estar en base 9, que va a ser importante. Por si alguien no sabe lo que significa estar en una base X, nosotros en la vida real solemos emplear un sistema de numeración en base 10. ¿Y qué significa esto? Pues que tenemos 10 símbolos o dígitos para crear los números y además nos viene muy a mano por tener 10 dedos. ¿Eh? ¿Lo pilláis? A mano. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a partir de ahí repetimos los dos primeros para formar el 10. Otro ejemplo empleado en computación es el sistema en base 2 o binario, donde solamente se utilizan dos símbolos, el 0 y el 1, el 2 sería 10, el 3 se escribiría como 11, el 4 sería el 100, el 5 el 101 y así. Literalmente como si el 2 y el resto de símbolos no existiesen, como en Futurama. Bender, ¿qué pasa? Qué horrible pesadilla, unos y ceros por todas partes, hasta me pareció ver un 2. Es solo un sueño, Bender, ¿no existe eso que llamas 2? Pues los Keepers, seguramente por tener 3 dedos y no 5 como nosotros, tienen un sistema de numeración en base 9, por lo que solamente tenemos estos 9 símbolos. Y cada uno de ellos se corresponde con un número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso mejor empezamos con la traducción, que es lo más interesante, y ya si eso al final miramos la pronunciación, ¿te parece? No puedo decirle que no a mi invitado, así que imaginad que nos encontramos esta palabra. Pensarás que es un 0, 0, 1, pero no, porque los Keepers leen de derecha a izquierda. Sí, hijo sí, para complicar todavía más la cosa. Así que lo que estamos viendo es un 100, pero como os he dicho, es un 100 en base 9. Tenemos que convertirlo a base 10 para saber qué número es realmente. Tirando fuerte de calculadora, vemos que ese 100 en base 9 es lo mismo que escribir 81 en base 10. Y ya una vez tenemos el número, nos dirigimos a esta tabla de sustitución y vemos que en idioma Keeper, el número 81 significa precisamente eso, Keeper, Guardián, y esto es lo que tendríamos que hacer para traducir cualquier palabra de este lenguaje. Y evidentemente, si queremos traducir del inglés o español al Keeper, son los mismos pasos, pero a la inversa. Elegimos por ejemplo la palabra 77, que significa muerte o consecuencia horrible, como trabajar para Activision. O como que después de 10 años no te saquen ningún mapa en Atlantis. Eh, eh, que todavía no he perdido la esperanza. Volviendo a cosas que sí que están en el juego, como esta palabra, dado que está en base 10, la pasamos a base 9, y vemos que es 85. Le damos la vuelta, obtenemos 58, escribimos los símbolos Keeper correspondientes, y así ya tendríamos nuestra primera palabra en Keeper. Ahora nos faltaría saber cómo se lo digo yo al Keeper que tengo de vecino. Pues mientras que en el caso de los Apoticón la pronunciación dependía única y exclusivamente de los radicales que tuviese la palabra, aquí no funciona exactamente así. En este caso cada símbolo Keeper puede tener hasta 3 pronunciaciones distintas dependiendo de donde se encuentre dentro de la palabra, al principio, en el medio o al final. Vemos por ejemplo que el símbolo 1, la flechita de una punta, se puede pronunciar como CRI, CA o LAC, dependiendo de su posición, y eso sucede con todos y cada uno de los símbolos. En efecto, por ejemplo la palabra Keeper habíamos visto que se escribía como 001, y como ellos leen de derecha a izquierda, se pronunciaría como CREJOLO. Pero si creíais que esto ya había terminado, estáis equivocados. ¿Hay un super easter egg? Bueno, casi. Queda un pequeñísimo detalle para poder tener una conversación fluida con un Keeper, la construcción de oraciones. Porque si quieres sacarte el C1 en Keeper tendrías que tener en cuenta cosas como que el sujeto de la oración va encapsulado entre las partículas UL y LU. No confundir con el LU que va detrás de un verbo para indicar la preposición del verbo, y que a su vez es cambiada por UT si se usa justo detrás del LU del sujeto para evitar confusiones. Que LO precede al complemento directo. Que LA significa Y o junto con. Que CHAR indica poder hacer o hacer. Y CHAL es su negación. SON es debería, y SOUL es lo contrario, TZIN es debo, y TZIL no debo. NAL para decir desde. Tienen hasta los distintos tiempos verbales dependiendo de si es un tiempo simple o perfecto, tanto para pasado, presente y futuro. E incluso tienen varios símbolos diferentes para encapsular la oración dependiendo de si es un imperativo o una afirmación normal, aunque estos símbolos son mudos. Luego hay palabras concretas que son irregulares y por lo tanto no funcionan exactamente como las pronunciaciones que hemos dicho antes. Hay alguna excepción para los tiempos verbales… Pero como tampoco queremos que seáis unos Shakespeare interdimensionales, pues creo que por hoy ya está bien. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo. Sé que al final ha sido un poco… denso, pero no quería quedarme simplemente en los lenguajes ficticios de sustitución, para enseñaros que si se os ocurre algo más complejo para codificarlo, es hasta mejor. Bueno, hasta cierto punto, que el lenguaje kíper al final es más tedioso incluso que contar las sillas de King Odder Totten. Cierto. Pero creo que precisamente estos cuatro ejemplos de Call of Duty Zombies son muy interesantes y variados, para que la gente vea que puedes crear un lenguaje ficticio con la dificultad o el concepto que te dé la gana mientras al final quede chulo. Y que este modo de juego tiene muchas más cosas interesantes y trabajo detrás del que creen. O puede que simplemente se diviertan gritando Nesurgast Lothor Arbursnet. ¿Qué has dicho de mi Richtofen? En fin, igualmente ha sido un placer poder haber contado con Price para hablaros los lenguajes ficticios de Call of Duty Zombies. Y si os ha molado el rollito que tiene o su historia, podéis pasaros por su canal. En él tenéis contenido para dar y tomar sobre esta maravillosa saga. Muchas gracias a ti tío por haber contado conmigo para este vídeo, a ver si pronto hacemos colaboraciones que no nos den tanto dolor de cabeza. Un placer de verdad y muchas gracias a vosotros por ver el vídeo, gente. Y ya está, Geri. Te amo. Pero Price, no hay tiempo para explicaciones. Tenemos un universo que salvar. Trei. ¡Suscríbete al canal!